¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Garal y hoy os traigo este tercer capítulo del recorrido por los sets de The Division. Hoy le toca el turno al set Firecrest o Firecrest, como más os guste llamarlo, o Firecrest, si sois como yo y os importa un bledo. El set sé que lo llevo de manera un tanto distinta a como debería de llevarse, os explico por qué. Se supone que este set se dedica a la torreta de fuego, se coloca en un punto y ahora este punto se supone que debe de ser nuestro. La torreta se coloca para proteger un punto, puede servir por ejemplo, puede ser hasta el fin, mientras estamos conquistando un punto pues colocamos la torreta como protección. O mientras estamos defendiendo un punto, colocamos la torreta como protección y procuramos no alejarnos mucho de ella para que sean nuestros enemigos los que tengan que venir a por nosotros. Nosotros no debemos salir nunca del rango de la torreta, aquí estaremos más protegidos y jugaremos con ventaja. Entonces se supone que hay que darle mucha potencia de habilidad a la torreta para que dure mucho, haga mucho daño, resista el daño de las balas de nuestros enemigos, que intenten destruirla. Entonces bueno, ese sería digamos el modo más ortodoxo de llevar este set. ¿Qué sucede? Que a mí no me gusta jugar así, ¿de acuerdo? No es mi modo de juego. Perdón, mi modo de juego se centra más en las armas, a mí me gusta disparar, no me gusta basarme en habilidades y no me gusta que mi vida o mi muerte dependa de una habilidad. Entonces bueno, yo llevo este set con la torreta más que nada como apoyo, un gran apoyo obviamente, pero prefiero usarlo con el arma. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos allá, vamos a explicar el set. Este set lo tengo muy, muy nivelado, como podéis ver. La potencia de habilidad lo tengo al mínimo posible requerido para activar un talento de arma, que es este talento de aquí. Ah, aquí está, perdón. Intensidad. La primera bala de cada cargador tiene un 25% de probabilidades de causar quemaduras al objetivo. Y nos requiere 4790 de electrónica para poder tenerlo activo. Muy bien, ¿qué significa este talento? Que la primera bala de cada cargador tiene un 25% de probabilidades de hacer que nuestros enemigos estallen en llamas. Junto con este talento... Llamarada, causar quemaduras al objetivo tiene un 30% de afectar a cada objetivo en un radio de 10 metros. Pues bien, ese talento del arma, junto con este talento de habilidad, logra que si causamos quemaduras con la primera bala de nuestro cargador a un enemigo, si hay enemigos a 10 metros de él, pues hay un 30% de probabilidades de que todos estallen en llamas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues eso me parece muy poderoso. Junto con el set Firecress, que ¿qué es lo que hace? Aquí lo tenemos. Tu daño contra objetivos que estén ardiendo aumenta un 15%. Pues esto hace que nuestra arma haga un 15% más de daño cuando nuestros enemigos están ardiendo. Lo cual pues convierte en muy interesante este set, porque no solamente nosotros hacemos más daño, sino que además nuestros enemigos mientras arden no pueden atacarnos. A no ser que lleven la máscara de ferro, pero bueno, eso es otro cantar. Todos los sets tienen puntos débiles y puntos fuertes. Por lo tanto, bueno, voy a empezar hoy por las armas, ya que hemos empezado por aquí. Yo llevo la Rana Toro, anteriormente conocida como Famas. ¿Por qué? Pues porque simplemente era la que más tenía a mano. La llevo con letalidad y con sin complicaciones. El daño aumenta un 15%, las modificaciones de puntería y estabilidad reducen la bonificación. Como veréis, no llevo absolutamente ninguna modificación de estabilidad o puntería para aprovechar al máximo ese 15% que me da la Famas. Extra de daño, la Rana Toro. Los otros talentos pues son letalidad... Perdón, el último talento es letalidad. Yo aquí preferiría llevar reflejos para tener ese 10% de daño fijo a menos de 10 metros. ¿Por qué? Porque si yo suelto aquí la torreta y voy a esperar a que vengan aquí los enemigos, pues obviamente no voy a disparar a uno que esté ahí a tomar viento. Yo me centraré en los que tengo a mi alrededor, los que estén alrededor de la torreta. Así pues aprovecho el set al máximo. Aprovecho que están ardiendo, aprovecho que están cerca, aprovecho el porcentaje de daño extra... En fin, es una manera de explotar el set. Que es simplemente petarlo a electrónica para que la torreta haga mucho daño. Porque claro, imaginemos que se nos mueven los enemigos o nosotros estamos obligados a abandonar la posición. Y estamos aquí. ¡Hala! Pues ya toda la electrónica ¿para qué? ¿Para qué la queremos? Si ya tenemos nuestra torreta lejos de nosotros o nos la han destruido, pues aún podemos tirar de nuestra arma. Que lleva ese talento de intensidad. Aquí está, de intensidad. Se convierte muy importante obviamente el primer disparo que hagamos de cada cargador. Bueno, pues una vez explicado toda esta lógica, vamos a seguir explicándose. ¿Qué nos da el set? Como ya he dicho antes, el talento final con 4, nos da la bonificación del lote final, perdón, daño contra objetivos que estén ardiendo. También nos da más 3 a capacidad de granadas incendiarias, con 2 piezas y con 3 piezas alcance de torreta lanzallamas 50% y más 30% de daño de torreta lanzallamas. Muy bien, debido a esto es por lo que la gente lo peta, porque el daño de la torreta pues se va a muchísimo. Una torreta de fuego puede acabar con nosotros en pocos segundos y nos descuidamos. Y bueno, ¿cómo llevar este set? ¿Cómo lo llevo yo? Pues como siempre, el chaleco de Barret, ¿de acuerdo? Ya lo explico en cada vídeo de la serie, así que de nuevo os remito al primer vídeo para que lo veáis en profundidad. Lo llevo con resistencia a todo, salud muy interesante y capacidad de munición. En la máscara, pues llevo la máscara con electrónica, con disparo crítico. Otra acción sería potencia de habilidad, pero como no quiero depender de la potencia de habilidad, pues le doy al disparo crítico. Y daño a enemigos de elite, que es lo que me ha tocado. Esta máscara, pues es mejorable. Nos movemos ahora a las rodilleras. Como veis, la llevo con salud y resistencia a varias. Esto está bien. La micromochila, firecress, la llevo también con salud. De nuevo podría irse con potencia de habilidad. Y de armas, para tener el set más o menos nivelado. Y capacidad de munición, que también viene muy bien. Los guantes de salvajismo, como hemos visto. Con ese 7% extra de disparo crítico a los enemigos al descubierto. Con el daño a rifle de asalto, daño crítico de arma y disparo crítico. Y por último, la pistolera, también con salud. Que también podríamos ponerle regeneración de habilidades. Lo prefiero con salud, creo que ya llevo bastante potencia de habilidad. Suficiente como para que la torreta, conforme se me acaba una, puedo tirar otra. Eso ya lo juzgáis vosotros. Los modificadores, pues todos los tengo de duración de torreta. Me parece que era lo más interesante. Más que salud o daño. No sé, me parece más interesante llevar duración. Que yo esté en un punto y la torreta aguante lo máximo posible. Así, en cuanto se me acaba una, puedo tirar otra. Todo eso, pues ya en cuanto a armadura. Como armas, pues ya he explicado el talento intensidad. Si lo podéis tener en el arma secundaria, pues mejor que mejor también. La pistola nunca la explico porque la verdad es que nunca tiro de ella. Vamos a ir, por lo tanto, a las habilidades. Me gusta ponerme siempre en la curación. Me parece indispensable. Más ahora con una electrónica más, digamos, más decente que en otros sets, como por ejemplo el atacante. Aquí tenemos, pues, que nos cura por lo menos un par de segmentos de salud. Lo cual viene, pues, bastante bien. La torreta de fuego, obviamente. Aquí tenemos sus características. Sobre todo destaca lo que es la duración. De acuerdo, que son 54,9 segundos. Y el enfriamiento es de 55,4. Es decir, que conforme se acaba una, puedo lanzar otra. Y en cuanto a talentos, pues yo pondría. Como no voy a depender de las habilidades, sino de mis armas. Pues me pondría precisión. Los tiros en la cabeza resaltan al enemigo. Vamos a buscar la cabeza del enemigo. Este es indispensable, como ya he explicado antes. Causar quemaduras a un objetivo tiene un 30% de afectar a cada objetivo en un radio de 10 metros. Este, salvación crítica. Usa un botiquín con la salud baja para aumentar la resistencia al daño un 20% durante 10 segundos. Y de nuevo, adrenalina. Estos son los talentos para PvP. Me parece interesantísimo. Para PvE, ¿qué podríamos hacer? Pues, quizá, quizá, quitarnos los modificadores de... Perdón, de... Duración de la torreta. Y ponernos este. Matar a un enemigo mientras tenga una habilidad desplegada para aumentar la duración de la habilidad 10 segundos. Es decir, cada enemigo que matáramos, tendríamos 10 segundos más de duración de la torreta. Así podríamos poner los modificadores, por ejemplo, de daño. Y esa torreta haría más daño. Y nos quedaríamos, pues, bien con salvación crítica o con adrenalina. El que más os guste, chicos. Y todo eso en cuanto al set de Firecrest, Fearcrest o Firecrest. Como más os mole. Espero que os haya resultado útil. Sé que no es el set más purista que podríamos desarrollar o que podríamos construir. Pero, bueno, como a mí me gusta más tirar de armas que de habilidades, pues, yo lo he construido así. Y quizá os da una alternativa más interesante que simplemente llevarlo a electrónica. Eso ya a vuestro gusto, chicos. Dadle al pulgar arriba si os ha gustado el vídeo. Y suscribíos, que eso siempre ayuda a seguir subiendo contenido. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.